El corrido de Hipólito Mora, compositor Juan Alcáuter Está el extranjero y que la ONU se entere lo que Michoacán está sufriendo Por un gobierno corrupto que no ha sabido gobernar Ahora hay mucha delincuencia y no se puede acabar Hasta los jueces se venden a donde iremos a parar Hay un caso muy reciente del que muy poco se ha hablado De un líder comunitario que hoy se encuentra procesado En donde está la justicia y los derechos humanos Su nombre es Hipólito Mora, de la Ruana Michoacán Que por defender a su pueblo, las armas tuvo que tomar Si por decir lo que piensas, te conviertes en criminal Su nombre tenía que decirlo, para que pase a la historia Es un martir michoacano, el señor Hipólito Mora De estos gallos ya no nacen, y los que nacen no se logra Michoacanos, no se ragen, hay que seguir adelante Más vale morir con dignidad, que ser unos malditos cobardes Que la lucha siga en pie, aunque yo me encuentre en la cárcel Una traición como esta, no se le hace a un amigo Primero te dan la mano, pa' lograr lo convenido Y por detrás te apuñalan, los que decían ser amigos Para el gobierno la estorba, eso quedó comprobado Por defender sus ideales, hoy se encuentra encarcelado Por decirles la verdad, el gobierno lo ha censurado Vuelen palomas monarcas, por todito el universo Para llevar el mensaje, que llegue hasta el extranjero Y que la ONU se entere, lo que Michoacán está sufriendo La revolución sigue en pie, como dijo Pancho Villa Preferible morir de pie, que morirse de rodillas Vamos a seguir en la lucha, y defender a nuestras familias Disculpenme los de arriba, por lo que yo estoy cantando Pero es el sentir del pueblo, que hoy se siente traicionado Por los que están en el poder, y que deberían estarnos cuidando Por los que están en el poder, y que deberían estarnos cuidando Por los que están en el poder, y que deberían estarnos cuidando Por los que están en el poder, y que deberían estarnos cuidando